En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense hermanos queridos. La victoria de Dios en tu vida. Victoria de Dios en tu vida. Lo más hermoso de la victoria de Dios, es que cuando Él gana, tú ganas. Cuando Dios gana, cuando Él tiene victoria en tu vida, tú ganas. Es decir, que esto no se parece a los juegos de competencia, que cuando uno gana, el otro pierde. Aquí es al revés. Cuando Dios gana, tú ganas. ¿Cuál es la razón? Su amor. El que te ama, busca tu bien. El amor que Dios le tiene a tu familia, es por su bien. ¿Para qué quiere llegar Dios con nueva fuerza y con nuevo amor a Paula? ¿Para qué? Para dar su amor. Porque ya hemos dicho en la predicación pasada, a Dios le duele. A Dios le duele lo que está pasando. Éxodo, capítulo 3. He oído el lamento de mi pueblo. A Dios le importa. Dice el libro de Job. La oración del pobre atraviesa las nubes. A Dios le importa. A Dios le duele. Como somos importantes para Él y como Él nos ama, el triunfo de su amor es lo mejor para nosotros. Y te lo voy a contar con dos ejemplos sencillos. Un buen médico. El médico, ¿qué es lo que más quiere? La salud del paciente. Y si el paciente se alienta, el médico se alegra. La salud del paciente es la alegría del médico. Entonces cuando el médico dice, bien, ¿por qué está feliz? Porque el paciente, el enfermo, se ha sanado. Lo mismo con el profesor. Un profesor no se va a alegrar. Un buen profesor. No se va a alegrar de que el estudiante no aprendió nada. Sino que la alegría del profesor es lo que aprendió el paciente, el estudiante en este caso. Que a veces también es paciente. Lo que aprendió el estudiante. Esa es la alegría del profesor. Entonces el triunfo de Dios es tu bien. Y si Dios quiere tener victoria en tu vida, es por tu propio bien. Esa es la gran alegría para nosotros. Hermanos, ahí termina la introducción. La victoria de Dios es mi bien. Si Dios vence en mi vida, el que sale ganando soy yo. Yo salgo ganando. Si Dios el Señor tiene victoria en mi vida, yo salgo ganando. Esa es la introducción. Y ahora desarrollamos nuestro tema de una manera muy sencilla y muy breve. Ya sabemos por qué Dios quiere tener victoria en nuestras vidas. ¿Qué se necesita? Esta vez la pregunta es solamente una. ¿Qué se necesita para que Dios tenga victoria en mi vida? ¿Qué se necesita? Y la respuesta es muy sencilla. Dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 3. Entonces, ya estoy a tu puerta. Ya llegué hasta tu puerta y estoy llamando. He llegado hasta tu puerta y estoy llamando. Si alguno abre la puerta, entraré. Cenaré con él y él conmigo. Entonces, la victoria de Dios no es algo que esté tan lejos ni que sea tan difícil. Es quitar los obstáculos y abrir la puerta. Porque cuando uno se encierra en su pequeño imperio de pecado, uno no solo cierra la puerta, sino que le pone tranca y candado. Bueno, hay que quitar los obstáculos y abrir la puerta. La victoria de Dios no es tan difícil. ¿Cómo quitamos los obstáculos? Pues hagamos la pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos? Y luego hagamos la pregunta. ¿Qué es abrir la puerta? ¿Cuáles son los obstáculos? Pues los obstáculos son nuestros ídolos y nuestros pecados a los que estamos aferrados. Si yo estoy aferrado a un odio, si yo estoy aferrado a la venganza porque me mataron a alguien de mi familia, yo les tengo que matar cuatro a ellos. Y estoy con ese pensamiento de venganza. Ahí tengo un obstáculo. Le estoy diciendo a Cristo, no entre por aquí. No me interesa que entre usted. Porque yo tengo que cobrar mi venganza. Entonces, fíjese, los obstáculos, ¿cuáles son? Los pecados a los que usted o yo estamos apegados. Esos son los obstáculos. Entonces, la iglesia en todo tiempo, pero sobre todo en tiempo de cuaresma, de semana santa, nos está invitando a que soltemos esos obstáculos. No se puede entrar con ese obstáculo. Y no se puede que Cristo entre en nuestra vida con ese obstáculo. Por eso es importante revisarse uno. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Cada uno tiene que examinarse. A ver, ¿cuáles podrán ser los obstáculos en mi vida? Tal vez somos soberbios. Tal vez somos duros. Tal vez somos resentidos. Tal vez estamos apegados a un vicio de placer. Como el alcohol, como la droga, como la pornografía. Esos son vicios de placer. Y si yo estoy aferrado a esos vicios de placer, le estoy diciendo a Cristo, aquí no entres. Porque Cristo no va a estar de acuerdo con que yo me drogue. Cristo no va a estar de acuerdo con que yo vea pornografía. Cristo no va a estar de acuerdo con que yo me emborrache. Como Cristo no va a estar de acuerdo, pero yo me quiero seguir emborrachando. Yo le estoy diciendo a Cristo, aquí no entre. Entonces la victoria de Dios ya llegó hasta la puerta de tu casa. Pero para que dé ese paso decisivo, para que entre en tu vida, es necesario quitar ese obstáculo. A veces uno no cree que el obstáculo sea obstáculo. A veces uno tiene obstáculos, pero no cree que son obstáculos. Entonces hace poquito estuve leyendo un artículo muy interesante sobre el tema de la marihuana. Porque hoy muchas personas en el mundo creen que la marihuana es un asunto puramente recreativo. Me hace sentir bien, me inspira, me relaja. Es decir, eso no tiene realmente ningún problema. A usted le gusta comer helados, al otro le gusta tomarse unos tragos. Yo me fumo mi cachito de marihuana y ya con eso quedo bien. Como que no tuviera ningún problema. Entonces leí un artículo muy interesante. El testimonio de un hombre adicto a la marihuana. Y él escribió ese artículo y lo publicó por una sola razón. Para recordarle al mundo. Que cualquier adicción tiene la fuerza para destruir tu matrimonio. Para destruir tu papel en la casa, tu lugar en la casa. Cualquier adicción. Entonces, ¿qué es quitar los obstáculos? Hombre, es tener un poquito de humildad. Y es tener un poquito de verdad y sinceridad en la vida. Y descubrir, hombre, sí, yo tengo un problema. Me he acostumbrado a la marihuana. Me he acostumbrado a ser infiel. Llevo 20, 25, 30 años de casado. Y realmente no le he sido fiel a mi esposa o a mi esposo. Me he acostumbrado a eso. Eso es reconocer los obstáculos. Cuando tú reconoces el obstáculo, ya está lo más difícil. Lo que era más difícil, ya lo lograste. Ya reconociste el obstáculo, ya eso es lo más difícil. Porque es tan grande la piedad de Jesucristo, que con el solo hecho de que tú reconozcas los obstáculos, ya Cristo te ayuda a quitarlos. El día que tú reconoces, yo tengo un problema de odio en mi corazón. Yo tengo un problema de envidia. Yo tengo un trauma de celos. El día que tú reconoces eso, ese día empieza tu sanación. Porque Cristo te va a ayudar con eso que tú estás reconociendo. Esta gente que ha trabajado tanto con alcohólicos, el grupo que se llama Alcohólicos Anónimos. Ellos dicen, más del 50% del tratamiento consiste solo en que la persona diga estas palabras. Necesito ayuda. El día que tú dices, necesito ayuda. El día que tú dices, no puedo con este odio. El día que tú dices, ya la pornografía me cogió ventaja. El día que tú dices, realmente no puedo ni con mi propio cuerpo, soy perezoso. El día que tú reconoces esa situación, ese día empieza tu liberación. Ese día empieza una nueva etapa en tu vida. Eso es quitar los obstáculos. Hermanos, no nos digamos mentiras. Obstáculos tenemos todos, de muchas maneras. Y es necesario reconocer nuestros obstáculos. Aquí no hay que preguntar si son grandes o pequeños. Simplemente reconocerlos, presentarlos ante el Señor y ver cuál es el mejor camino para vencerlos. A veces los obstáculos son escandalosos. Escandalosos. Cuando una persona podrida de la borrachera queda tirada en la mitad de la plaza del pueblo, eso es escandaloso y vergonzoso. Hay otros obstáculos que son así, muy escondidos y muy discretos. Los más escondidos y discretos son los que tienen que ver con el egoísmo. Yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, no se metan conmigo, pero en el fondo esa persona está viviendo solamente para sí misma. ¿Ves? El egoísmo. El desprecio al prójimo. Ese creerse uno superior a todos los demás. Eso no hace mucho ruido, pero sí hace muchísimo daño. Y bueno, ¿y qué es abrir la puerta? Porque dijimos, es quitar los obstáculos y abrir la puerta. ¿Qué es abrir la puerta? Abrir la puerta es solamente decirle sí al Señor. Yo creo en ti. Yo confío en ti. Yo te reconozco como mi Señor. Yo reconozco que esto me queda grande. Que no he podido con esto. Pero esto, cualquier pecado que sea, cualquier vicio que sea, es más grande que yo. Pero no es más grande que tú, Jesús. No es más grande que tú. Y en ese momento, tú estás abriendo la puerta. ¿Qué es abrir la puerta? Es decirle sí al Señor. ¿Y qué es decirle sí al Señor? Es decirle, te recibo como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te acepto en mi vida. Porque quiero superar esto. Porque ese vicio que yo tengo es un mal ejemplo para mis hijos. Porque ese resentimiento que yo tengo, es como una enfermedad que está destruyendo este municipio. Porque cada uno con su resentimiento. Y yo me voy a vengar del otro. Y el otro se va a vengar de mi familia. Y yo me voy a vengar de ellos. Y ellos se van a vengar de nosotros. Y es lo que nuestros obispos nos han dicho muchas veces. La violencia solo trae más violencia. Espirales de violencia. ¿Y qué queda de todo eso? Pobreza. Sangre. Carestía. Resentimiento. Cicatrices en el cuerpo y en el alma. Hermanos. Hoy tenemos una hermosa oportunidad. Este retiro. Tan querido para nuestro párroco el Padre Miguel. Que es el que ha querido. En primer lugar que se haga. Este retiro. Es una hermosa oportunidad. Piensa que Dios. Te está dando una oportunidad muy bonita. ¿Qué vamos a hacer con este retiro? Vamos a pedir al Señor. Que entre en victoria a nuestras vidas. Porque acuérdate lo que dijimos en la pequeñísima introducción. Si Dios gana. Yo gano. La victoria de Dios. Es también mi triunfo. El triunfo del Señor. Es también mi victoria. Por eso mis hermanos. Vamos a tener una gran confianza en Él. Vamos a quitar los obstáculos. Vamos a renunciar a esos pecados. Con el solo hecho de que lo reconozcas. Si lo renuncies. Ya es un gran comienzo. Posiblemente. El Señor te mostrará algo muy importante. En algún momento. Hay que confesarse. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pero por ahora con que tú empieces con reconocer, reconocer y entregarle a Jesús y decirle a Jesús, yo te recibo como Señor. Ahí empieza una etapa nueva en tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!